La división en la Corte Suprema de Justicia sobre las acciones ejecutivas migratorias no causa inquietud solamente entre los indocumentados en Estados Unidos, también en los países de donde estos proceden, entre ellos El Salvador. Salvador Castellanos nos cuenta por qué. El Salvador es uno de los países que se verán directamente afectados por el revés de la Suprema Corte de Estados Unidos al programa de inmigración de la Casa Blanca. Esto ha sido un proceso largo, de alguna manera, en donde han prevalecido los intereses xenofóbicos, en donde han prevalecido los intereses contra la migración, especialmente la migración indocumentada. En Estados Unidos residen unos dos millones de salvadoreños, la mayoría como indocumentados. De haber prosperado la acción ejecutiva del presidente Obama, unos 800 mil se habrían podido beneficiar de programas de alivio migratorio como DACA y DAPA. El gobierno de El Salvador dijo que sus consulados en Estados Unidos brindarán orientación a sus nacionales e insistió en la necesidad de una reforma migratoria integral. La mala noticia no detendrá a Juan, quien a pesar de haber sido deportado una vez, ya prepara su segundo viaje. Pongan muros, electricidad, todo, pero para nosotros, inmigrantes, siempre vamos a seguir adelante. Nadie los va a detener. Expertos aseguran que los flujos migratorios siguen tan vigorosos que es previsible incluso una nueva crisis humanitaria como la de hace un año. Si las condiciones en los países de origen siguen existiendo como han existido en los últimos años, la migración no se va a frenar. Nos vamos a seguir yendo de manera masiva. La consecuencia, sin embargo, es agregar nuevas víctimas al que se perfila como el drama humanitario más importante del siglo XXI. En San Salvador, Salvador Castellanos, Univisión.